El atletismo peruano se viste de gala para albergar un evento sudamericano. Esta vez, la Videna será escenario del Grand Prix Internacional de Barranco Categoría Mayores, del 2 al 4 de octubre. Al mismo tiempo se realizará la Copa Nacional de Clubes con la presencia de 40 instituciones, sumadas a las pruebas combinadas para menores, juveniles y mayores. Este evento marcará el regreso a las competencias en territorio nacional del hombre más rápido del Perú, Andy Martínez, quien estuvo alejado de la pista atlética por un desgarro al muslo sufrido durante el Grand Prix de Colombia. Lo veremos en la partida de los 100 metros tras cuatro largos meses de difícil para, pero demostrando que su perseverancia fue su mejor aliada para su recuperación. Además, podremos ver a los mejores atletas nacionales, como Paola Mautino, campeona sudamericana de salto largo, a los hermanos Jorge y Javier McFarlane, en los 110 con vallas y salto largo. También estarán los marchistas de 20 kilómetros César Rodríguez y Pavel Chihuano, este último clasificado a los Juegos Olímpicos. Quien también estará en Río 2016 y en la Videna participando es Kimberly García, mientras que Josué Gutiérrez estará presente en el salto con Garrocha. Ecuador, Chile y Bolivia ya confirmaron su asistencia. Falta que ratifiquen los atletas de Brasil, Colombia y Uruguay. Con este evento de tres días, los atletas nacionales cierran su calendario de competencias, buscando alcanzar una marca clasificatoria ya sea para los Juegos Olímpicos u otros campeonatos del 2016, pues el periodo de clasificación está abierto.